Aprovechen, solo por hoy, el tónico curativo que revoluciona el mundo. Alejo, tu conciencia me dice que no deberíamos seguir con esto. Atención, por favor. Señor, si sufre de insomnios, cúlicos renales, dolores de cabeza, dolores de muela, uñeros, tome el jarabito milagroso del doctor Vida. ¡Aleluya! El doctor Vida. ¡Ay, qué buen beso! ¡Ay, gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, doctor! ¡Aisando, doctor Vida! ¡Octor Vida! ¡Octor, doctor! ¡Octor Vida! ¡Octor! ¡Vine con esta farsa de una buena vez! ¡Qué lindo beso, doctor! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por eso! ¡Aleluya! ¡Aleluya, doctor! ¡Doctor! 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 ¡Por favor, señor! ¡Y no más! 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 ¡No, no! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ahora los vamos a atender! Oye, Carlitos, yo soy su amigo, pero no sé nada. Oye, Gilberto, termine con esta mentira, don Alejandro. Carlitos, yo necesito que tú me apoyes en esto. ¿Cómo te voy a apoyar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me entiendo? Por unos días nada más necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para vender su jarabito milagroso? Sí. ¡Sí! ¡Aleluya por el doctor Vida! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hasta que el doctor lo quiera, hermanos pacientes! ¡Hasta que el doctor... Usted me ha pedido tiempo para hablar con Charo y todavía no lo ha hecho. Más bien, está ganando tiempo para aprovecharse de mí y hacer su negocio. No, no me estoy aprovechando de explicar. Bueno, sí un poquito. ¿Ven? ¿Todavía...? Escúchame, mira, yo... Ya yo soy un hombre viejo. No tengo facilidad para encontrar trabajo. Tengo que inventármelas como sea. Tengo que mantener a una hija. Pero precisamente por su hija es que le digo que le diga la verdad. Está bien. Vamos a compartir las ganancias. El 20%. ¡No! 30. Alejandro, no me ofenda, por favor. Ah, bueno, entonces 50-50. ¡No! Usted está estafando a esta pobre gente. ¡Shh! Yo no estoy estafando a nadie. ¡Aló! No, solamente le estoy vendiendo un pomo de esperanza a estos pobres veteranos. Escúchame, Carlitos. Solo me quedan ya tres cajas de las 24 para terminar ya la venta. ¡Dale, Alejandro! Listo. Termine con esta farsa ahora si no quiere que llame a la policía. ¡Ya! ¡Ya! No hace falta llamar a la policía, Carlos. ¡Ay, perfecto! Entonces no siga vendiendo cebo de culebra a esta pobre gente. Está bien, está bien. Ya no voy a vender ni un solo pomo más. Lo voy a regalar. ¿Cómo? Va a ser gratis. Ahora, si cada paciente voluntariamente quiere aportar algo ya. ¿Qué le parece? Usted sí es un profesional. Pero le voy a pedir un último favor. Impóngame las manos. ¿Cómo que le imponga las manos? ¡Lléname! ¡De tu poder de sanidad, doctor Vida! ¡Lléname! ¡Lléname! ¡Suélteme, Alejandro! ¡Suélteme! ¡Suélteme, don Alejandro! ¡Suélteme, don Alejandro! ¡Suélteme! ¡Suélteme, papá! ¡Lo vas a matar! ¡Yo lo estoy agarrando! Está a punto de ocurrir el milagro. ¿Qué pasa? Papá. Papá, papá. Papito. Papito. Papá, dime algo, por favor. ¡Papá! ¡Ah! ¡Papá! Ya. ¡Ah! ¡Soy el elegido! ¡Aleluya! ¡Ya! ¡Basta! 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 ¡Aleluya! 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 ¿Cómo lo escuchas? Tu papá no está enfermo. Nunca estuvo enfermo. ¡Y ese jarabito no es milagroso! ¡Aleluya! ¡No! Momento ser yo quien te tenga que decir toda la verdad. Pero yo no puedo permitir que él siga con esta farsa. Tu papá nunca estuvo enfermo. ¿Pero qué estás diciendo, Carlos? Si mi papá estaba mal del corazón. No, Charo, no. Tu papá goza de una excelente salud. Y no solamente goza de una excelente salud. Tiene un extraordinario talento para la actuación. ¡Y es muy hábil para los negocios! ¿Mamá? ¿Es verdad lo que Carlos está diciendo? Hija, déjame que te explique la situación. ¿Me engañaste? ¿Sí? ¿O no? Lamento mucho haberlo hecho, hija. Perdón. Escúchame. Yo cómo me arrepiento de haberte creído. No, escúchame. Déjame explicarte por qué. Charito, Charito. ¡Por favor! Hija. Gracias por arruinarlo todo, Carlos. No, no, no. No, no. A mí no me culpes por tus mañas y por tus mentiras. ¡Permiso! Y ustedes, ya no compren más esperanza, que para eso existe la fe y está en el alma. Además, es gratis. Permiso. Entonces el jarabe no es milagroso. Sí es milagroso el jarabe. Verdaderamente milagroso. El que es falso es ese doctor sanador. No, el doctor. No, no, no. Pero no se preocupen. Ustedes deben seguir tomando su jarabito milagroso todos los días y verán cómo se curan de todos los males. ¡Devuélvanos nuestro dinero! ¡Devuélvanos! Un momento. Aquí no se aceptan devoluciones. Permiso. ¡Devuélvanos nuestro dinero! ¡Devuélvanos nuestro dinero! ¡No, no, no! ¡Devuélvanos nuestro dinero! ¡No, un momento! ¡Oye, ese es mi plata! ¡Ese es mi plata! ¡Ese es mi plata! Se llevaron los últimos 20 soles. ¿Y ahora con qué me quedo yo? ¿Tanto se demora en lavarse las manos? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás sudando? ¿Por qué te demoraste tanto? No, que... La cosa se puso dura, ¿ah? La nutria estaba... ¡Ay, no, no, no! No, por favor, no necesito. No, no necesito estar explícito. ¡Oye, te entiendo perfectamente! Necia, necia. ¿Eh, pediste? Sí, hace 20 minutos y no me han traído nada. ¡Ah, menos gusto! ¡Llegó! No, era hora. A ver, a ver. ¿Tiraditos apaltados? Eh, eh, una chichita, ve. Ya, corre. ¡Se ve buenazo! ¡Ah, re que checheche, ¿no? Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado porque llegó el baile de la bestruz. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!